Hemos tenido un buen año, sin olvidar que ha tenido sus dificultades. Hemos alcanzado los números que año tras año nos vienen colocando como la entidad de referencia en nuestra comunidad, pudiendo considerarnos como marca de Asturias en banca, en el Principado. Aumentaron nuestros recursos, aumentó la solvencia, creció el negocio, bajó la morosidad. Indicarles que hemos superado los 388.000 clientes en Asturias, lo cual significa que más de uno de cada tres asturianos es cliente de Caja Rural de Asturias. Nuestra fortaleza la tenemos basada en tres pilares fundamentales. Seguir consolidando nuestro modelo de banca de proximidad. Realizar una política sostenible, preocupados por temas sociales, medioambientales y de gobernanza. Lo que nos permite no perder el faro que alumbra nuestra navegación, sin perder de vista la rentabilidad, la solvencia y la eficiencia. Todo lo cual nos deja continuar con nuestro modelo de banca cooperativa, que hace que seamos la banca que siempre hemos querido ser. Destacaría nuestra aportación a acciones sociales a través de la dotación a la obra social y a la Fundación Caja Rural de Asturias, la cual, a través de su presupuesto y patrimonio, colabora fundamentalmente en tres líneas de actividad. La investigación, la formación y el desarrollo de proyectos sociales y culturales. Al cierre de 2021, nuestra plantilla estaba integrada por 452 empleados, nueve más que en 2020, a los que tengo que agradecer su profesionalidad y dedicación. Sin ellos, no hubiera sido posible obtener un incremento del resultado del 26-56% ni alcanzar un nivel de solvencia del 25,28%. Vemos como en el sector de las cajas rurales seguimos manteniendo una presencia similar e incluso superior a la que teníamos en 2007. Estamos generando empleo, ofreciendo servicios profesionales de proximidad y estamos demostrando, sin ninguna duda, que existe otra manera de hacer banca. Fiel a nuestros principios y valores para continuar siendo la banca que siempre quisimos ser. Sois 11 las personas que cumplís 25 años de carrera profesional en esta nuestra caja rural de Asturias y una la que celebra los 40 años. Buenos días a todos y a todas. Una despedida cordial, deseándonos lo mejor para todos ustedes y que nos veremos en una próxima asamblea. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos